Bueno, otro David, buenos días. Buenos días. Ganarle a Sornocha los dos partidos en la temporada tiene que ser un gustazo para un entrenador, ¿no? Vamos a ver, vamos a ver, es algo muy complicado, es un reto que tenemos. Hemos hecho la parte más difícil, que es ganarles en Amorevieta, pero ellos han hecho una primera vuelta excelente como la nuestra, es un rival complicadísimo y la parte que nos queda no es que sea más fácil, pero tendremos el apoyo de nuestro público, pero va a ser difícil seguro. Pero, ojo, desde el punto de vista motivacional, ganar incluso ya dependiendo de más resultados, claro, ¿no? Pero te acerca incluso la tercera plaza. Bueno, nosotros ahí lo que siempre hablamos es del número de victorias globales. Sé que vamos a hacer la sensación de ser muy amarrateguis, pero no es una cuestión de en qué posición estás en cada jornada, sino de qué posición alcanzas al final y para eso lo que buscamos siempre es un objetivo global, sobre todo porque sabemos también cómo viene el calendario. Nosotros veníamos de un calendario en el que hemos aprovechado esas oportunidades de calendario para hacer una muy buena racha. Sabemos que ahora vienen unos momentos un poquito más complicados, entonces el que circunstancialmente estemos sextos o estemos terceros no es algo a lo que le demos importancia, aunque sí que es cierto que hay que darle valor. ¿Ellos conservan el potencial de otras temporadas? Porque se ve que están teniendo más dificultades. Bueno, es un equipo que el grueso de la plantilla el año pasado queda campeón de Copa. Es cierto que les costó un poquito quizás arrancar al nivel que estuvieron el año pasado porque los extranjeros se les incorporaron tarde. Ahora ya están carburando, ya están a pleno rendimiento. El otro día se hagan una victoria muy importante y muy solvente contra Melilla. Y es un equipo a tener en cuenta, un equipo de aspiraciones altas como muestran cada año, que encima son capaces de mantener el núcleo duro, de mantener a la gente de la casa, que es muy importante, es algo esencial para ellos. Han vuelto a mantener la cesión de Alberto Cabrera, que es uno de los mejores bases de la categoría. Bueno, es un equipo muy completo y que está carburando. ¿Nosotros cómo estamos después del esfuerzo del último partido, del descanso de Navidad? ¿Cómo llegamos? Bueno, el descanso, aunque ha sido cortito, nos ha venido bien. Era necesario porque nosotros al final seguimos ahora mismo teniendo una plantilla corta. Seguimos con jugadores haciendo sobreesfuerzo para poder ayudarnos en los entrenamientos porque su estado físico no es óptimo. Y ese descanso nos ha venido muy bien. Los días de entrenamiento que llevamos desde el lunes están siendo buenos, muy buenos. La actitud del equipo es irreprochable, como siempre. Y con ganas de afrontar esta triple jornada, que sabemos que va a ser dura a nivel físico, pero yo creo que a nivel de juego y a nivel mental estamos perfectamente preparados. Mucho de Reyes, fichajes, ¿qué nos cuentas? Bueno, si nos viene un regalito, pues yo lo agradeceré. No nos vamos a engañar. No está fácil, el mercado no está fácil, porque está sobre todo ahora moviéndose mucho en Leporo. Los equipos que tienen más potencial económico que nosotros, gente que está incluso en situaciones más complicadas tirando un poquito la casa por la ventana y eso hace que nosotros no tengamos fácil encontrar lo que estamos buscando, lo que llevamos ya casi dos meses buscando y sabiendo lo que tenemos, lo que nos permite mover también. Pero estamos en ello. Cuanto antes nos llegue el regalo, creo que para Reyes va a ser complicado ya, pero bueno, ojalá, ojalá yo seguiré escribiendo la carta. Vale, se os toca mucho las narices al resto de los jugadores que estemos hablando tanto y tanto de incorporaciones. Recuerdo además que recientemente el presidente incluso hablaba de ti personalmente y sobre todo destacaba tu evolución desde que Mulero salió. Has tirado un poquito también del carro y has evolucionado. ¿Os toca las narices hablar tanto de fichajes cuando estáis vosotros ahí? No, a mí personalmente no me las toca, pero por la situación en la que nuestro día a día, si no competimos entre nosotros, no crecemos. Y yo soy la persona más competitiva que hay. Entonces yo llegar a un entrenamiento y que por lesiones, por motivos X, nos falte gente y no poder competir al máximo nivel, yo quiero jugar contra los mejores. Si me traen un americano que mete 200 puntos por partido, yo quiero jugar contra esa persona entrenando, yo quiero hacerme mejor. Entonces, no es mi trabajo, entonces que traigan a quien quieran. Yo, yo, bueno y todo el equipo, estamos igual, estamos todos esperando con ansias que traigan a alguien para que nuestros entrenamientos den un paso adelante. Y bueno, si estamos así, si seguimos mejorando, quién sabe, ¿no? ¿Tienes razón el Presi cuando valora esas cosas sobre ti? No sé lo que ha dicho... Sobre todo destacó el aporte añadido desde que salió Mulero. Sí que es cierto que la salida de Guille nos ha dejado un hueco donde todos tuvimos que dar un paso adelante. Yo personalmente, es que no me quedaba otro. O sea, yo me lo tomé como, mira, dalo y si no sale, pues lo cogerá otro. Pero bueno, poquito a poco, yo creo que todos en general, ¿no? Todos, Jorge, Jeffrey, Matthew, todos hemos dado un pasito adelante. Y bueno, ya más que individualmente, las victorias que estamos consiguiendo. Hemos sacado partidos que la verdad que yo lo veía a negro. Y lo que le decía David al principio, ¿no? Ganarle los dos partidos a Sornocha es motivante por la entidad que tiene el equipo en Le Plata, ¿no? Es un equipo muy difícil, muy difícil, porque además mantienen muchos jugadores ya desde hace años y juegan un baloncesto. A mí me encanta. O sea, es un equipo que desde el primer año que yo llego a Le Plata son referente en la liga y compiten a todos los equipos, ya sea el primero, el último. Sí que es cierto que tenemos un gran trabajo hecho, habiendo ganado allí, pero ellos vienen aquí con ganas de arrancarnos todo lo que puedan. Entonces, habrá que salir a la misma intensidad, sino más, para competir ese partido. Si no, es una oportunidad muy chula, la verdad. O sea, poder sacarle los dos partidos a un equipo así es muy bonito. Además, Alex, jugáis con un factor importante, ¿no? El otro día se notó, ¿no? El público jugó su papel. Sí, la verdad que nuestra gente cada día va a más. Es algo, a mí me encanta, es algo sorprendente. Yo creo que se están sintiendo identificados con el grupo de este año. Creo que lo están empezando a vivir más y más. Y es cierto que los resultados están acompañando, entre comillas, más o menos. Entonces, cada vez se suma más gente al carro. Y, bueno, pues a seguir en esta línea. Cuanto más vengan, más grande será todo. Sí, porque la valoración es muy positiva, ¿no? De la primera vuelta, ¿no? Sumar ocho victorias es una importancia. Sí, siempre te queda la espinillita, ¿no? De haber sacado alguno que otro. Estuvimos ahí muy cerca. Alguno Algeciras en casa, algún partido Navarra en casa. Podríamos haber intentado, pero bueno, ahora ya, incluso Burgos también te digo en casa, ¿eh? Lo tuvimos ahí. Entonces, bueno, yo estoy contento con todo. Con el equipo, con los resultados y creo que la segunda vuelta, yo espero que sea igual o mejor.